¿Cuál fue el proyecto de Avila de Surgen? ¿Cuál fue el proyecto de Avila de Surgen? Y bueno, se podía hacer una recreativa con un mando que en la época de la recreativa no existía Y montar una jugabilidad en torno a eso Y nos pareció una idea bastante interesante Era nuestro primer juego de WiiWare Y nosotros lo que intentábamos hacer era un juego muy pequeño, muy compacto Y que estuviera muy basado en la jugabilidad Es un juego de habilidad Se trata de ir superándote De ir aprendiendo por dónde salen los peces Cuál es la mejor manera de capturarlos Ir aprendiendo los trucos de jugabilidad Y es un juego de puntos de ir superándote Un poco como los arcades clásicos de los años 90 De máquinas recreativas A mí lo que me gusta es eso Que te recupera ese espíritu de los arcades Que al principio puede parecer un poco difícil de jugar Porque es un arcade de habilidad Y al final acabas viendo que puedes coger exactamente el pez que tú quieras Que vas evolucionando Que vas haciendo perfects Y te acabas de dar cuenta que todos los peces están puestos con puro amor Hombre, como ya habíamos trabajado en plataformas de Nintendo previamente Como Nintendo DS De alguna manera ya estábamos familiarizados con la manera de trabajar en Nintendo Y tampoco fue demasiado complejo Hombre, te tiras un tiempo investigando la plataforma Pero desde luego no ha sido ningún trauma Lo fundamental Lo fundamental es hacer el producto lo mejor que puedas En el tiempo que dispones Que al fin y al cabo es el dinero que dispones Pues los riesgos son hacerlo Todos los riesgos que pueda tener una empresa De riesgos de personal De complejidad de dirigir el proyecto De riesgos financieros Y sobre todo que el proyecto se te escape de las manos Que es lo que más hay que controlar Yo creo que hay bastante más mercado nacional del que parece Hay muchas empresas que a lo mejor no se habla de ellas tanto como deberían Pero están ahí o estamos ahí Aparte de que la organización está siendo fantástica Todo lo que sea acercar el mundo profesional al mundo universitario Que al fin y al cabo los futuros profesionales van a salir de aquí Eso siempre es bueno, claro Lo primero que lo tenga muy claro Que esa es la vocación Que es una industria bastante sacrificada Que da sus satisfacciones Pero también exige su sacrificio Paciencia, mucha paciencia Hay mucho que aprender en videojuegos La carrera y el máster te da la base Pero luego hay que aprender De hecho tienes que seguir aprendiendo durante toda tu vida Y ponerle mucha intención y mucho amor